José Chavarri reveló el triste drama de Yanlu Calapadula después de la eliminación. Yanlu Calapadula sufrió como nadie la tristísima eliminación del repechaje internacional ante Australia. El bambino fue visto por una persona con voz y peso en el fútbol peruano mientras caminaba por el hotel. Esto lo reveló en exclusiva el comentarista de Movistar Deportes José Chavarri, quien durante la emisión del último programa de Al Ángulo se tomó un momento para explicar lo que pasó. La Pagola estaba por aquí, solo, mirando hacia el vacío, me imagino, con una cara triste, acongojado, y me acerqué porque quería darle un abrazo porque sé que a los primeros que esto le afecta y eso por favor ténganlo en cuenta es a ellos. Por lo que hemos podido ver a la Pagola en cada momento que está vistiendo la camiseta de Perú. El tipo se entrega al máximo, por eso la derrota en el último partido de Ricardo Gareca como entrenador habrá sido de las decepciones más importantes en su carrera. Un abrazo para Alex Millen, que demostró profesionalismo en todo momento, enamoró a un país con su talento, garra y coraje a la hora de competir vistiendo las sedas nacionales. Esas lágrimas que menciona el escote deportivo son las de muchos compatriotas que se sienten bien representados por el chasqui. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a Difunde Perú en YouTube y entérate de los principales acontecimientos a nivel nacional e internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!